¿Qué pasa si el gobierno se reúsa a decretar una emergencia en los pasillos de los mercados, en las paradas de buses, en las entradas a los trabajos? Todo mundo habla sobre el peligro inminente del coronavirus. En nuestro recorrido, conversamos con comerciantes, compradores, trabajadores y pasajeros del transporte público. La mayoría demanda al gobierno adoptar medidas preventivas para evitar la propagación de la epidemia. ¿Cómo ha visto las medidas del gobierno de permitir marchas, de no cerrar las escuelas, de no cerrar la frontera? Bueno, él se está arriesgando que nos contagien porque en Honduras ya hay casos, en Guatemala ya hay casos. Entonces ya esa es responsabilidad de él si entra el virus aquí porque si él cerrara las fronteras, aquí no entraría nadie. Esa es una locura grande. Nosotros tenemos que evitar lugares donde hay mucha afluencia de gente porque es donde puede haber el contagio masivo. No creo que sea tan bien hacer unas marchas conforme a esa enfermedad porque lo que estamos haciendo es tratar de prevenir y una marcha no va a prevenir una enfermedad, una pandemia como esa. Fígúrese que están mal. ¿Sabe por qué? Mira, ciertamente nuestro país no está afectado, pero recuerde que es un virus viral por los aires. Él debe, como gobierno, porque el gobierno se entiende que tiene que ver por la ciudadanía, por el pueblo. Entonces él no está mirando por el pueblo. Tiene que mirar por el pueblo. Tiene que cumplir las metas. Como gobierno es bueno que tome más medidas, ¿verdad? Nicaragua, ¿verdad? La gente, porque Nicaragua tiene que saber, ¿verdad? Qué medidas se están tomando. Bueno que se pronuncie más el gobierno, ¿verdad? Para que Nicaragua tiene que saber. La inminente llegada del coronavirus ha generado un estado de incertidumbre, a pesar de la promesa oficial de que el sistema de salud se encuentre preparado. En las noticias hoy que dicen que estamos preparados, no estamos preparados, porque aquí en Nicaragua no hay condiciones. Aquí no hay ley, aquí no hay quien te apoya. Si vas al centro de salud, no te dan nada de pastillas, no te dan las recetas. Y entonces, ¿cómo podemos estar preparados para eso? La verdad es que a nivel de gobierno no creo, pero cada ciudadano está tomando las medidas con respecto a esto. El eventual establecimiento de una emergencia y un estado de cuarentena nacional genera opiniones opuestas entre la población. Si es necesario hacerlo y si es por el bien de los demás, podría ser, pero no estoy segura, la verdad. Claro que sí, pues si es necesario, ¿verdad? Lo tenemos que hacer porque si no lo vamos a contagiar a todo el mundo. Pues si ya hay sospecha de que aquí hay personas con el virus, sería conveniente que lo hicieran. Sí, apoyaría bastante, sí. Porque esto es de vida o muerte, ¿verdad? Ayudar a la gente en apoyar a la gente. Sobre todo pedirle a Dios, ¿verdad? Que tome control en todo. Figúrese que no la apoyaría, porque tenemos que salir a trabajar diario, porque como aquí nosotros los nicaragüenses somos de escasos recursos, eso está bien para la gente que tiene dinero. Se queda un mes, un año en su casa, pero nosotros los pobres, si no salimos a trabajar, no tenemos con qué pagar el agua y la luz. Y ahora nos trasladamos a la carretera norte, a la empresa Index de Nicaragua, donde esta mañana realizamos otro sondeo de opinión con los trabajadores sobre la amenaza del coronavirus. Iván Olivares nos cuenta la historia. Los trabajadores de las empresas de Zona Franca están bien informados sobre las medidas de higiene que deben aplicar para evitar el contagio del coronavirus. La precaución de lavarse las manos, de evitar tocar cosas. Hay que lavarse las manos porque el virus es peligroso. Si estornuda, hágalo así. Hay que lavárselas todos los días, mañana, tarde y noche, siempre. Uno se contagia aún hablando con las personas, la saliva que echamos y todo eso. Entonces hay que andar, aunque esta máscara, aunque los médicos digan que no, pero hay que cubrirse. Desde un inicio pues la empresa nos han dado el alcohol gel para darnos las manos, nos han dado las medidas desde donde nos vamos a dar las manos hasta el sobrehombro, guantes, mascarillas. Yo soy madre soltera, no tengo pues la ayuda de sus padres y la verdad es que solo yo trabajo para mis hijos. Uno tiene siete, la niña tiene cinco y la bebé que tiene año y medio. Les lavo las manos, no dejo de que tengan contacto con la gente. Le echo gel, alcohol gel para que no, todo lo que ellos absorban en sus manitos no se las metan a la boca. Algunos se encomiendan a Dios para evitar la epidemia y otros aún confían en que el gobierno puede evitar la propagación del virus. Yo no, realmente yo no, yo confío en Dios, pero aún así como tengo problemas virales yo me aseguro mi vida también. Primero es la protección del señor que tenemos que clamarle a él, buscar de él, es lo primordial, porque venga el coronavirus, venga todas las pestes que han venido, pues gracias al señor yo le digo, señor inmuníceme y a mí no me ha dado el dengue, el chiquiñungue y todo lo que ha venido aquí a Nicaragua. Para mí el gobierno está tomando todas las medidas, 100% todas las medidas necesarias para cualquier ataque de ese virus. El comandante y la compañera Rosario hablan y su comunicado sale en todos los medios independientes y en todos los medios que existen aquí en Nicaragua. Ante el dilema de proteger su salud o la economía, la mayoría teme que una medida de cuarentena afectaría la economía de su familia. Sí, porque nosotros trasladamos a la gente tal vez de la parada a la zona franca que están aquí, entonces si cerrarían la zona franca no teníamos ingresos nosotros, hay quien trasladar. Si cerraran empresas afuera, no trasladáramos gente del barrio para afuera, porque ya no irían a trabajar. Si por lo menos en casa nos quedamos, las personas que trabajamos, ¿cómo vamos a hacer? No hay salario, no trabajamos no hay salario, no hay comida y es lo más principal, la comida. Quién sabe, no creo que podamos aguantar tanto tiempo. Desde ahorita estamos sintiendo la economía, incluso porque muchos clientes ya han corrido el trabajo. Entonces me ha afectado un poco, pero Dios no me ha abandonado hasta hoy. Pero si ya cierran todo completamente, no sé, creo que se me subiría la presión, no sé.